¡Soledita! ¿Cómo va a estar aquí? ¡Venga, imágenes! ¡Muévete! Qué cosa, ¿no? No sé si saben venir los dios Pobrecita diría Tengo el máximo pesado No, es asfalto, acá hay más ¿Solten estas, amor? Ya, ya están Están con tierra, no Ya de ahí, ya están Acá, el palo de acá Uy, acá hay bastantes Pobrecita el árbol Yo te voy a decir Las mías no callan Esta, pobre Esa, la otra si déjala, una semana más Acá Acá, es que acá están bastantes Por acá No, todavía no ¿Esto vivirá? Sí Sí, ya está retornando Ah, la otra Ah, la otra Correcto, para evitar se daña ¿Por qué? ¿Y las marejas de qué cogen así? No, ya se daña Se va a quedar ahí el... No, no va, tiene que salir el... Pedacito de pesión Por eso es que la planta no se degenera y sigue produciendo cuando se hace correctamente Se puede hablar de todo, pero... Se daña Tiene la próxima, la siguiente cosecha ¡Qué pena la pobrecita! Tiene toneladas de frutos ¿Sí? En menos de... 60 centímetros de tamaño de la planta Cantidad de frutos ¿Sí? Son más frutos que hojas acá Mirada del roberto Viendo la plantita sin poder Esa también, descargarle un poco porque hay mucho peso Pero si el peso no es que todo ¿Viste? ¿Quién otra? Que NO O O O O